... Aviones de la Fuerza Aérea Colombiana comienzan a trasladar pasajeros. Desde San Andrés, la aeronave Boeing 737 trasladó a usuarios hacia Río Negro, Cali y Bogotá. Luego de que este jueves el presidente Gustavo Petro ordenara que el avión presidencial y los de la Fuerza Aérea de Colombia fueran utilizados para trasladar a los usuarios afectados por el cese de actividades de las aerolíneas Viva y Ultra Air, las aeronaves del Estado comenzaron a realizar las operaciones. Desde San Andrés salió la aeronave Boeing 737 con pasajeros hacia Río Negro, Cali y Bogotá. Otro avión partió de Cartagena a Santa Marta y la capital de la República. Y es que este jueves 30 de marzo el mandatario colombiano había anunciado su orden a través de Twitter. Frente a la emergencia provocada por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra, he ordenado que todos los aviones de la Fuerza Aérea de Colombia, incluido el avión presidencial, desde este momento sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados, expresó el presidente Gustavo Petro. Suspenderé todos mis viajes para que el avión presidencial sea utilizado en medio de la crisis. Junto al equipo de MinTransporte y Aerocivil evaluaremos las medidas a tomar para atender la emergencia aérea, agregó. Medidas contra Ultra. Además, la Superintendencia de Transporte anunció medidas para proteger a los usuarios de Ultra Air, tras la compleja situación que se ha desatado en los aeropuertos del país. Reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten. Reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air. Fueron algunos de los puntos que señalaron en un comunicado a la opinión pública. Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, advirtió, volvemos a encontrarnos en situaciones como la de viva en la que inadvertidamente, sin anunciarnos, se deja de operar. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.